Esta vez conoceremos la historia de Eliette de los Ángeles Cabrera Salinas, una joven de 36 años que decidió emprender hace 13 años su propio negocio que tiene por nombre Variedades Eli. Bueno, la edad de este negocio fue gracias a Dios primeramente y a mi mamá que ella pues nos dijo, me dijo pues a mí te voy a heredar para ver qué pones vos, lo que yo quisiera poner y a mí me gustó el negocio de ropa. Y comenzamos así con lo básico, con bloomers, calcetines, tobilleras, chinelitas, etc. Y pues ya hasta estas alturas de la vida ya, gracias a Dios tenemos esta tiendita que ya ahora es Variedades de todo. Y tenemos dos tienditas, esta y en el mercadito municipal tramo número 6, conocido como Variedades Eli Loto. Gracias a Dios y a mi madre pues. El que no arriesga no gana, destaca Salinas en un emprendimiento, siendo como principal valor la humildad para lograr salir adelante. Bueno, a un emprendedor le diría que primero se ponga en manos de Dios y que luche porque sí se puede. El que no arriesga no gana. Entonces siempre hay que tener fe y ser humilde, atender bien al cliente y verá que funciona. Toda experiencia cuesta, ¿verdad? Y es bonita pues porque la misma vida te va enseñando el tiempo, a conocer a las personas, quienes son buenos, quienes son malos. Como todo negocio tiene altas y bajas, pero gracias a Dios que estamos surgiendo y espero en Dios surgir más. Porque uno de mis metas y mis logros primeramente Dios es hacer mi tiendita más grande. En Variedades Eli usted puede encontrar variedad de calzado, ropa, maquillaje y todo lo que usted le solicite. Bueno, actualmente ofrecemos de todo, porque si usted me dice trágueme una cama, aunque no esté aquí, yo le traigo una cama, ofrecemos zapatos, zapatos favorables, zapatos de marca, sandalias igual favorables, sandalias de marca, pantalones, camisas, camisetas, plúmeres, todo lo que es ropa interior, trajecitos de niños, todo, todo. Hay de todo un poquito, gracias a Dios. Este se encuentra ubicado frente a la policía o bien en el mercadito municipal, tramo número 6. Para Matarit Matarot, Key Reyes Bado. Tengo la receta para que pueda divertirte, solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes, los mejores chistes. Matarit Matarot del canal, pa' que sepas de lo que hablaba, mucha risa y carcajada, pa' la raza latinoamericana, provocando una sonrisa en tu cara, no importa si estás chintana. Ya que sales bien alegre si tú estabas enojado, satisfecho como después de comerte un frito pescado. Matarit Matarot, rifando par de cosas como lo hace el mundo slot, orgullo pinolero mateareño, lo que hacemos siempre le ponemos empeño, solo dale click, click, solo dale play. Matarit Matarot es tu canal, ya lo sabéis. Suscríbete y activa la campana, pa' que te notifiquen de lo que sube mi pana. El odio aquí no existe, al amargado lo endulzamos, a que tú no lo pediste, solo risa te brindamos. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte, solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes, los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte, solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes. Lo mejor es chistes, lo mejor es chistes, lo mejor es chistes, te oíces. Oye, siempre tenemos que reír en esta vida, nos reduce el estrés, aumenta el ritmo cardíaco, estimula el sistema inmune y nos hace ejercitar los músculos. Por estas buenas razones, suscríbete al canal Matarit Matarot de Domingo López Ramos, se lo dice Urbano el Independiente de Estudio R.O. Music. Dios le bendiga.